El rey Felipe VI ha inaugurado en Toledo la gran exposición del centenario de Alfonso X el Sabio. El Museo de Santa Cruz ha reunido hoy en torno a su figura a numerosas autoridades políticas, civiles y religiosas en un acto marcado por la lluvia. El paraguas ha sido el protagonista inesperado de la mañana. La lluvia, aunque deseada, ha descafeinado el acto de inauguración de la muestra y ha obligado a cambiar el protocolo de saludo al rey, que se ha trasladado al claustro del Museo de Santa Cruz. Sobre las 11 de la mañana llegaba a las puertas del museo, donde hoy estaba prohibido aparcar. Felipe VI ha estado acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha y la alcaldesa de Toledo y ha saludado a otras autoridades, entre ellas el señor arzobispo de Toledo y el obispo auxiliar. Así hacemos cultura, así hacemos también historia, así hacemos ciudad y así, por supuesto, hacemos algo tan importante que es que los toledanos y todas las personas que quieran venir de toda España y de fuera de España conozcan un poquito más lo que han significado un rey como Alfonso X el Sabio y también la ciudad de Toledo. Durante más de una hora el monarca ha recorrido la exposición comisariada por Ricardo Izquierdo, como ya ocurrió con el centenario de Carlos V o del Greco, la Casa Real vuelve a respaldar con su visita la actividad cultural de nuestra ciudad. Sobre la 1 a menos 20 de la tarde, Felipe VI salía, paraguas en mano, del museo. Al borde del perímetro de seguridad, algunos toledanos valientes han desafiado a la lluvia para saludar al rey.